Y me sorprendió porque él está como muy al tanto de todo lo que tiene que ver con niñez, con mortalidad infantil. Bueno, hablamos de ese tema y obviamente el tema del aborto, que le dije que en realidad a mí, no enojo, pero mi posición a que hayan querido poner la ley sin antes, porque antes de querer legalizar el aborto hay un trabajo previo por hacer, de educación, de concientización, de prevención. Y todo eso no se hizo nunca en este país. Entonces, como no hicimos el trabajo previo y queremos legalizar, me parece que tenemos que hacer ese trabajo que va a llevar mucho tiempo y hay que hacerlo. Y si eso no funciona, que estoy segura que no va a ser así, ahí sentarnos a hablar de legalizar el aborto. Y bueno, él obviamente me manifestó su postura, que es lo que yo quería escuchar, porque no sabía cuál era su postura, o en realidad sabía, pero tenía dudas. Y me dijo que él tiene la misma postura que yo, que él es pañuelo celeste. Y obviamente me dijo, yo lo he manifestado en varias entrevistas que defiendo la vida de la concepción. Bueno, y fue muy amena la charla. Hablamos de eso, también estaba la ministra Patricio.